Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, Josefina Capellán. Estas son las noticias en la provincia de Valverde. Tres meses de medida de coerción al joven Robinson Francisco Santana Esteves, luego de traficar con tres paquetes de un vegetal que se presume es marihuana. Me dijeron, llévanme ese carro a Villa González y lo iban a recibir allá, y yo no sabía lo que ese carro llevaba. A Polinar Reynoso le cortó un dedo de una mordida a su propio padre. El hecho ocurrió en el municipio de Laguna Salada. Cambiando de tema, Amado Mendoza tuvo que ser ingresado al hospital Ingeniero Luis L. Bogar luego de ser atropellado cuando iba para su trabajo. Lo chocó esta mañana cuando le iba para el trabajo, pero tiene cotillas rotas, piernas rotas. Ahora mismo un pie, la planta de los pies por ahí, arriba encima, también eso está roto. Motoconchos del Distrito Municipal de Boca de Mao, en la comunidad del Puente San Rafael, demandan de las autoridades la reparación inmediata de la carretera Mao Esperanza debido a los constantes accidentes en la zona. Carlos López, alcalde de la Junta Distrital de Amina, luego de que lo acusara de sustraer unos terrenos, dijo que el propietario es el ayuntamiento y que va a enfrentar a quien sea para construir el Palacio Municipal, el Palacio de la Policía Municipal y la Estación de Bomberos. Se hará la policía municipal, se va a hacer la alentación de bomberos, entre otras obras municipales. El ayuntamiento lo evade, porque nosotros no lo vamos a evadir nosotros mismos. El propietario de estos terrenos es el ayuntamiento y nosotros haremos aquí lo que acordemos y lo que la comunidad quiere. Vamos a enfrentar a quien sea, sea vice-síndico o no sea vice-síndica, sea cualquier ciudadano de este pueblo, lo vamos a enfrentar porque esta obra va por encima de quien sea. Finalmente, moradores de varios sectores del municipio de Esperanza hacen llamado al alcalde Naomena para que le recojan los desechos sólidos, ya que aseguran tener basura desde el año pasado. Ya tenemos casi un mes. Yo le llamé al síndico, llamé también el que está encargado de que recoge la basura y me dijo mañana, ven, y ya hace casi 15 días de eso. Y nos han venido, espero que el ingeniero Naomena se preocupe con nosotros. El 24 de diciembre, estamos con T.C. Masudero ahí. Queremos que vengan y nos manden los aviones porque eso es un desorden de basura. Ya eso a mí hasta vergüenza me da cuando viene gente aquí a mi casa. Este ha sido un reporte especial de Noticias UNITV en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias CDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.